¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y el día de hoy recuperé mi nivel en Free Fire. Soy Dios en este juego, bros. A ver, la verdad yo no siento que perdí mi nivel, pero sonaba épico decirlo así. Lo que sí es un hecho es que las armas ya no matan como antes en la chompa, y a los preciseros nos afectó mucho. Hasta que descubrí que con un arma que está en la tienda, bien barata, con tres chips, puedo hacer esto. ¡Ay! También esto, esto otro, esto, esto, al fondo, esto, 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 esto. Loco, las famas, famas con tres chips. Y Laura, la mejor arma para los preciseros. No hay forma de que alguien sobreviva de una ráfaga de famas en la cabeza. Disfruten de este video completo y pónganme en los comentarios si estas kills les recuerda al Donato de hace años, que hacía esto con todas las armas. ¿Pero qué pasa? Que ahora las armas quitan 10 en la cabeza. Ok, cracks, ya estamos aquí en una partida. Y prepárense porque voy a jugar con la mejor arma del juego, que se llama la fama. Y voy a hacerme más de 10 kills reventando chompas. Estamos cayendo directamente aquí en Brasilia. Tiene un dúo cayendo más rápido que nosotros. Y van parece cabeza de tres pisos, Torek. Así que vamos a la otra. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado. El famoso 360, bro. ¿Otro dúo en dónde? ¿En el aire? Ok. Lootea. Es que se está curando, se está curando. Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Este loco está cursando para allá? ¿Qué? Tengo la fama ya, ¿eh? ¿Tengo la fama? ¿A mí? Ya. Al uno. No tienes paso. ¿Dónde está? La casa amarilla. Vamos a ver. Toma la bro y el real te sigo. Ahí están aquí en la casa amarilla, segundo piso a los dos. Los veo. ¿Y aquí? Justo en el seguro, aquí abajo, en el carcazo de tres pisos a los tuyos. ¿Están apuntando para acá? ¿Y aquí abajo hay uno? Y aquí hay dos. Tú dime dónde meto el roquetazo. Bajé a uno. Los maté, los maté. Los locos estaban... ...campo minado, ¿eh? Cuidado porque están en el otro dúo ahí, pero parece que están afuerita, en la casa de tres pisos afuera. Estaban enfrentando contra otros. Uy, famas con un chip. Ya vamos mejorando, ¿eh? Voy para abajo. Buenos roquetazos que lancé en el techo de la casa, ¿eh? Pasos. Me pongo un bote y voy contigo. Tú me testeas, ¿eh? Me dices, ¿eh? Tú sabes que yo soy aquí... ...el infiltrado. Le está disparando a alguien. Creo que lo mató, ¿eh? Ah, no, no. Lo escuché ahí todavía. Pero mató. Otro que afuera mató a alguien, ¿eh? A ver. Caliente granada para que se mueva. La cancelo. Veo aquí. Miro. Caliente granada de nuevo. ¿Me subí? 142. Creo que lo tiraste, ¿eh? Buena. Están disparando desde el desnivel, ¿verdad? Suben, ¿eh? Suben, ¿eh? Suben, ¿eh? Muerto, ¿no? Sí. Menos mal que la Thompson tiene 42 balas. No, tumbe al de arriba. No sé. Creo que los dos andaban con escopetas. Este tiene doble cañón. El otro andaba con M10. El otro también tiene escopetas. Andaban los dos con escopetas. Bueno, estos se nos metieron, ¿eh? Y esos, loco, venían de dónde. Esos no eran los que estaban abajo. Yo no sé dónde salieron esos, ¿eh? Nunca los marcó el radar, nada. Esos no estaban aquí haciendo como 10 segundos, bro. ¿Y entonces los de abajo? No, pero voy a comprarme algo en la tienda. Ojo, ¿eh? Subiendo uno aquí, ¿lo viste? En el mismo, ¿no? Ok. ¿Piso, piso? ¿Piso, piso? Nada, por si acaso. ¿Escucho a alguien? ¿Se subió, creo? Arbustito. Arbustito, sube, 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 sí. No, se cerró. ¿Dónde está? ¿Lo mataste? Me dieron la kill. Buena. Ay, chamo. No me asustes, toro. Quince de cruzar a la otra casa. Esta de aquí, esta, esta, esta. ¿Están por ahí, Torex? ¿Por aquí? O sea, por donde te metiste, sí. No, no, no. Por el lado de atrás. ¿Están bien? ¿Están los pasados, no? ¿Tengo gente aquí atrás? Le pegué muchos tiros, lo tiré. ¿A cuál? Ahí atrás. ¿Lo están reviviendo? Torex, Torex, bájale, bájale, bájale. No puede ser. ¿Lo tiré? Qué buena, chamo. Cuando Torex se va solo y no sé exactamente dónde está, me pone nervioso, muy nervioso. De pana, porque yo solamente te sigo, porque digo, a ver, no me dice dónde están, lo voy a seguir, porque si no, me van a matar. Ah, es que justo cuando tú te fuiste para acá, yo los escuché atrás de mí. O sea, cuando tú te ibas a meter, se supone que ahí estaban. O es otro. Puede ser otro. Dale, dale, dale. Que llevo una kill con fama, tal vez. Dos, no sé. Creo que llevo tres con Thompson y una con fama. Es que nos hemos encontrado gente muy cerca en esta. Ok, sin dejar de movernos, Chris, tenemos un carro, ¿eh? Dale, dale, no lo piense, no lo piense. Vámonos. Lo deshacemos, lo deshacemos. Eita, tropilla. Y esa coordinación izquierda y derecha. Izquierda hay gente al fondo. ¡Ay! ¡Ay! Dale, dale. Me quedé sin bala. Puede ser que nos quedamos sin bala justa al mismo tiempo. O sea, literalmente doble coordinación. ¡No, güara! Voy a lootearlo. Va a lootearlo, va a lootearlo, va a lootearlo. Confía, confía en mi fama. Confía en mi fama, papá. Yo en campo abierto con la fama no hay forma, bro. No hay forma, Torek. A menos que me desintegren así sin yo darme cuenta. Y si ya no hay chance que yo salga vivo. Mira, 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 mira. Punto rojo. Tengo el radar. ¿Será que se fue? ¡Ah! Va a la izquierda, ahí va a la izquierda. La de la izquierda lo deja un tiro loco. Mira, mira, desde aquí a la izquierda. Se metió la garita con Orión. Tú tienes... ¿Lo bajé, loco? Roquetazo para rematar, seguro. Roquetazo para rematar. No, se van a morir los dos, creo. Tres, dos, uno. Te revivió este. ¿Lo pucheo? Le rompes y te acercas, ¿eh? Ve acercándote, va acercándote. Lo bajé. No, hace falta que también tenga 80 Oris y literalmente un mamut que lo viene a buscar cuando se quede el loco cansado. Me está rachando, me está rachando, me está rachando. Dale. Pues ya se fue hacia la derecha corriendo. Sí. Un loco hidalador. Fue para la tienda, ese va a querer salvar. Ese va a querer salvar a este perro. Dale. ¡Aquí está! ¡Hijo de su madre! ¡Bien! ¡Corre con todo! ¡Ah, me muero! No quiero que venga su compa del cielo, bro. ¡Thanks! ¡Apareció! Ok, Torek. Cúrate, cúrate, cúrate. Me arrepiento. Pero estamos acorralados aquí, lastimosamente. ¡Pare, pare, pare! ¡Pare! No, es que ya estamos fuera, bro. ¡Inhalador, inhalador! ¡Revive, revive! Aguanta, aguanta, déjame, me curo primero. Ah, sí. Iba a pensar que te moría. Dije, ¡reviate, morite! Pero está en la zona cerquita. Agarrar un chaleco o algo. Cómprate algo, lo que sea, ¿no? ¡Bueno! Yo sé dónde cae, voy a caer en la garita. Dale. Hay uno en la garita y otro a la izquierda. Y al parecer le disparó a uno que estaba en el estacionamiento donde dejamos el auto. Estas son las tres ubicaciones que te puedo dar. Y, mire, está el de la garita. ¡Bien, está el de la garita! ¡Bien, está el de la garita! Se quedó tieso por milisegundos de pronto cuando decidí rushar para otro lado. Pues aquí estamos en zona, ves. ¿Disparo para que el de la garita sea sonde o quieres pasar desapercibido? Remata, bro Ok Soy Dios en este juego, bro Soy Dios, literalmente soy Dios ¿Dónde está el loco? ¿Aquí? ¿En esta? ¿Esta en esa? ¿En esa que me marqué o no? Ok, escuché que alguien disparó de atrás No sé, no lo vi Looteaste, tenés otra arma Ahí está el loco, ¿eh? Está el loco, está el loco metido ahí Ven conmigo, júntate conmigo ¿Por qué tienes curativa, dijiste? Uy, se me laiga el huevo Tenemos que avancear hacia el garaje, Torek Ven conmigo, yo puse pared aquí, mira Dame con la curativa Bueno, bueno, vamos a meternos aquí, ven Y apuntamos para atrás En 3, 2, 1, dale perrillo Dale perrillo, que tengo la fama Te reviento en un milisegundo Voy a romper la pared Lo bajé, loco Hay que rematarlo ¿Se le ve el bracito o algo? Sí, sí, se le ve Pero no le puedo dar No me da el punto Ahí está Se revivió Volví a perder mi casco, maestro Aquí tenemos a uno Aquí uno pidiendo team aquí a la izquierda Y telebarret Este está pidiendo team No hay team, chamito No hay team, dame la partida No hay team Le quité 200 Este de aquí al frente Se está curando De aquí al frente Perfecto, loco Perfecto No, me bajó otro No hay que dejar que me está francazo Júrate Está reventado, loco ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Vamos! Maestro, las famas Dije ok cracks, Torek Dije ok cracks, gente Cuando digo ok cracks ¡Tengo los poderes! ¡Dios mío! Mira eso 13 kills 6500 de daño Y Héctor 9 kills La fucking leyenda Le dejo mi like ¡Vamos!